Farmacia GBC, la cadena de farmacia más grande del país, cuenta con más de 130 sucursales, tienen 20% todos los días, abiertos de lunes a domingo, Farmacia GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial. La noticia de hoy, lunes, de inicio de Semana Santa, es sin lugar a dudas, la convocatoria de las Fuerzas Vivas, como ellos se autodenominan, donde informan al país de que la Alianza Rescate aún está viva y que Danilo Leonel y Miguel Vargas, como los médicos de una sala de emergencia, intentan resucitar un agonizante paciente después del resultado de las elecciones municipales, en donde el partido de gobierno logró el control de 121 alcaldías, el PLD 15 y la Fuerza del Pueblo apenas 7. Es una vergüenza para Leonel, que decía ser la mayor fuerza opositora, y ni saliendo a hacer campaña logró que ganaran sus candidatos a alcalde. Esa alianza llamada Rescate fue una alianza que arrancó muy mal, porque hasta la fecha nunca, nunca, señores, salió una foto de estos tres líderes dándose siquiera la mano, hasta hoy, porque, bueno, para colmo, hay más desconfianza entre ellos que entre algunos de ellos y el propio partido de gobierno. Y es importante que quede claro que para tener una verdadera democracia, el país necesita de una buena oposición, porque el poder corrompe, por naturaleza corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero da pena y vergüenza de que estos viejos caudillos de la política no terminan de entender, a pesar del resultado de las elecciones municipales, que el problema no es si Luis Abinader es el candidato ideal para el país, ni tampoco que sea perfecto o que no tenga defectos. El problema para ellos es que Abinader marca muy por encima de ellos en las encuestas, y los culpables son ellos mismos, porque sus partidos se afanan en llevar como candidatos a gente peor que él y con altas tasas de rechazo, en lugar de promover a alguna persona joven, alguna persona capacitada que prometa, que fue lo que sucedió en el 1996. Entonces, ¿qué puede ofrecer Leónel Fernández que no sea más que promesas si ya fue presidente en tres periodos presidenciales cuando gobernó por 12 años y no destituyó ni sometió un solo político durante su gestión? Por eso la gente no se lo perdona, porque Leónel Fernández le falló a su generación. En los últimos 30 años no ha gobernado el país alguien más capacitado que Leónel Fernández, y de hecho es un devorador de libros. Una persona que estudia, el último presidente intelectual que tuvimos, pero ahora tiene la mayor tasa de rechazo, porque en lugar de usar toda esa capacidad para generar ideas, intelectual, talento para sacar el país del atraso institucional, lo único que se tiene como su legado es políticos multimillonarios y un complejo esquema de corrupción institucional y jurídica. Una mafia que nos tomará unos 30 años poder desmontarla. Esta mafia va desde tener jueces suyos a la clara en las altas cortes hasta regalar los bienes del Estado y el descaro de la barrigol en su último mandato, donde prácticamente teníamos que pagarles a ellos asumiendo nosotros el pasivo ambiental a cambio de que ellos sacaran nuestro oro, por no hablar de esquemas dudosos de desfalco al Estado como el peaje sombra. Entonces, para los que son más jóvenes, en el año 1996 existió lo que se llamó el Frente Patriótico, que fue una alianza entre el partido reformista de Balaguer, que estaba en el poder con el PLD de Juan Bosch, para hacer perder a Peña Gómez, que era el candidato de la oposición y favorito para ganar esas elecciones. Danilo y Leonel están pasando del discurso de que Abel y Leonel ganaban en primera vuelta a apostar ahora a que Luis Abinader no gane en primera vuelta, cosa que están admitiendo con esta convocatoria de que extrañamente es el PLD que hace el llamado por sus vocerías y no hemos visto igual entusiasmo al llamado de Miguel Vargas o a la gente de Leonel, a pesar de que como hasta ahora apuntan las encuestas, Abinader es el favorito a ganar cómodamente en primera vuelta. Ahora entonces quieren tratar de repetir el resultado del 1996 cuando Peña Gómez, siendo el favorito, en primera vuelta sacó apenas el 46% de votos y aunque era más del 39% que sacó Leonel y del 15% que sacó Jacinto Peinado en ese entonces no llegó al 50% más uno. Y por simple matemática usted suma el 39% de Leonel más el 15% de Jacinto y eso terminó dando como resultado que esa alianza llamada Frente Patriótico con Leonel a la cabeza le ganara a Peña Gómez en segunda vuelta. Y aunque este es un país donde la historia se repite en el 1996, el sentimiento de que los haitianos nos iban a invadir si Peña ganaba era tal que Balaguer, siendo presidente, dispuso por decreto que todos los días al mediodía las emisoras debían tocar el himno nacional aunque usted no lo crea ahora. Sentimiento que nuevamente se repite con la situación de Haití y la presencia de tantos haitianos en nuestros campos y calles. La diferencia es que, bueno, tanto Leonel como Danilo no pueden hablar de invasión haitiana porque Leonel hasta se opuso recientemente a la deportación de la mafia y negocio de ilegales haitianas que vienen a parir aquí al país y peor aún fue Danilo Medina que prohibió por decreto deportar haitianos ilegales de RD. Entonces, por eso ni Leonel ni Danilo tienen credibilidad alguna en el tema haitiano como para que la gente crea que ellos son unos patriotas. Si la Alianza Rescate quisiera verdaderamente repetir el logro de ese frente patriótico y ganarle las elecciones al actual candidato favorito de las encuestas, no pueden llevar como candidato a gente desgastada ni con cola que le pisen. En el 1996, Leonel Fernández no existía políticamente. De hecho, Danilo y otros líderes del PLD, desde Botello a Euclides Gutiérrez o cualquier otro de la llamada OTAN del PLD, eran más populares que Leonel, pero le dieron un turno a él como cara fresca y funcionó. Si ellos verdaderamente quieren ganar las elecciones, no es llevando viejas potalitas, porque ni siquiera Juan Bosch fue quien se impuso como candidato del frente patriótico, sino alguien desconocido y que prometía. Pero la megalomanía de Leonel es tal que es él o nadie. Y no dudamos ya en su cabeza, está pensando en las elecciones del 2028. La alianza rescate puede decir que van separados y que se unirán después de la primera vuelta o hacer oficial que Abel sería el vice de Leonel. O es más, hasta si Leonel fuera el vice de Abel, como Danilo Medina siempre aspiró, no hay tiempo para ablandar habichuelas y mucho menos se gana haciendo lo mismo. El país, mis amigos, necesita una oposición, un balance de poder que le ponga un alto a cualquiera que sea el presidente de turno. Pero no existe discurso o propuesta alguna por los partidos mayoritarios de la oposición. Ahí no hay propuesta alguna a corregir el desastre de las AFP donde el pueblo pone el dinero. Los que manejan el fondo se hacen rico y de nuevo es el pueblo que paga con sus impuestos los bonos del Estado que compran las AFP a cambio de una pensión de miseria a 30 años. Mientras los políticos pensionan por decreto sin haber aportado un peso o peor aún, se pensionan con el 80% de su salario por servir un par de periodos en el Congreso. Una verdadera alianza rescate no es proponer corruptos viejos, es buscar gente nueva que tenga capacidad y sin cola que le pisen. Es poner un procurador que realmente sea independiente y que someta a todos los corruptos, aunque sean del mismo gobierno de turno. Despolitizar los ministerios de educación y de salud, poniendo como ministros a personas que no tienen afilación política, partidaria, y que se deban al pueblo y no al presidente que los nombró. El país, nosotros, los pendejos dominicanos, no queremos más falsas promesas de magos que nos vengan a mentir. Si de verdad la oposición pretende quitarle el poder al partido de gobierno, es con una verdadera coalición nacional de lo mejor que tenemos haciendo política, con propuestas reales. No más de lo mismo, porque lo único que promete hasta ahora la alianza rescate es lo mismo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Quítate tú, paponeme yo. ¿Así no? Hasta aquí esta emisión de Lantinoti Editorial. Soy Sergio Cargo, a nombre de todo el equipo de Lantinoti, te vi, te veré. Estoy visitando a uno de nuestros clientes aquí en Bávaro Punta Cana, que está contentísimo con el sistema fotovoltaico que nosotros le instalamos aquí. Se está ahorrando cientos de miles de pesos en factura eléctrica, en pagos de factura eléctrica. Y buena noticia es que el año 2024 para nosotros entró de una forma muy positiva porque ya hemos cerrado en lo que va de año con tres nuevos clientes. Si tú quieres saber cuánto tú te puedes ahorrar en factura eléctrica aquí en Bávaro Punta Cana, entra ahora mismo a renzapuntacana.com, agenda tu levantamiento totalmente gratis con nosotros y vive una vida de ahorro, de una contribución al mejoramiento del medio ambiente. renzapuntacana.com Ahí les dejo el enlace.